El acoso es una vulneración de derechos humanos y siempre se culpa a la víctima. Por eso, y por miedo a las represalias y a perder el puesto de trabajo, es por lo que las víctimas no denuncian. Hoy sabemos que en las instituciones europeas cunde la cultura de la impunidad y que el Parlamento Europeo no es un lugar seguro. Por eso, queremos que eurodiputados y eurodiputadas se formen más y mejor, que se elija mejor a quienes componen los comités que tienen que evaluar si existe o no existe el acoso y que las sanciones sean mucho, mucho más contundentes. Queremos erradicar el acoso de las instituciones europeas.